y aquí pues ya nos trae el ticket ahora que tenemos que hacer para que nos imprima directamente aquí pues ya no da la vista previa aquí en el firefox depende también de cada de cada explorador yo le voy a mostrar cómo hacerle en el firefox acerca de algo creo que es así cuando copiamos y pegamos ok así aceptar el riesgo y aquí le tenemos que agregar una preferencia mostrar todo y por aquí debe de venir si no viene lo tenemos que agregar aquí lo vamos a dejar en true vamos a intentar a ver si imprime aquí administrar ventas va a agarrar la impresora que esté por default entonces hacemos la venta guardar vamos aquí permitir y ahí la va a mandar directamente aquí pues esto ya es cuestión de la impresora y ahí está ahí ya está saliendo directamente de hecho está imprimiendo ya se atajó el papel pero ahí ya está imprimiendo y bien amigos pues sería todo no sé si tengan dudas bien pues sería todo y hasta la próxima adiós